Amigo mío, ¿quién no conoce? Probablemente una de las más magistrales trilogías del cine conegudense, que es Volver al Futuro. Robert Zemecki. Grande director. Bueno, en el año 1989 se estrenó la segunda película, la segunda parte, que ellos viajaban al futuro en el año 2015. Nosotros todavía estamos en el año 2013, pero curiosamente muchos adelantos de cómo iba a ser el futuro están ocurriendo actualmente. Vamos a realizar el futuro según la película Back to the Future, segunda parte, ya está en el 2013. Vamos a uno de los primeros y más recalcitantes ejemplos. Tiene que ver con la televisión inteligente. Estoy hablando de los televisores, mi amigo. Exactamente. Vamos, ¿y usted sabe qué cosa? Sí, año de lanzamiento, ¿cierto? Para nuestra generación, año 2010, conocida como Smart TV, como decía Feito, integra internet con la televisión digital, lo que permite, por tanto, acceder a distintas aplicaciones, pero un uso personalizado y un control con voz y movimiento, amigo mío. Exactamente. Está, ahora usted va a cualquier tienda y lo compra. Le cuota a precio contado. Exactamente. Y ya como que todos son de esa categoría. Al menos todas tienen, tienen distintas aplicaciones para que tú puedas, digamos, tener conexión a Netflix, por ejemplo, o una serie de canales privados, o incluso, como decía ahí en la ficha. Eso ya está ya. O sea, ese televisor en que tú haces así. Por supuesto, yo tengo ese. Tú con la mano lo vas cambiando o verbalmente le dices que se apague. Sí. Mi papá tiene con voz. El que le dice, el que le dice, préndete. Ya, canal 54, sube volumen. Sí, absolutamente. Bueno. ¿Tu papá? Sí. Aquí está la prueba. Lo dijo, obviamente, volver al futuro segunda parte, donde el hijo, mire, le dice, préndeme el canal 109, 247, el canal 32 y comienza a ver como una especie de multi-picture en picture todos los canales. 2015. Exactamente. Y no es, tampoco se acuerda, porque no solo puede ver varios canales en una sola pantalla, sino que además funciona como comunicador telefónico con visor. Skype, Skype. Aquí está cuando a Marty McFly lo echan de la pega y es como Skype, exactamente. Ahí estamos. Es lo mismo. Hoy en día, esto que se presentaba como una fantasía de la ciencia ficción, existe en nuestros hogares. Dos corvales. Exacto. La televisión inteligente o los Smart TV llegó para quedarse y la película del año 89, planteándoselo para el 2015, ya demostraba la existencia de algo que es hoy una absoluta realidad. Existe la televisión inteligente y que puedas comunicarte o pedir multitud de canales y verbalmente. Antes que venciden esto, ¿se supone cuando se hace esta película esto se cuenta como una fantasía o en realidad había alguien que tenía así como un proyecto de crear en algún minuto la posibilidad de que se hiciera? No, no estaba ni siquiera el proyecto. Las televisores que habían en colores recién eran con estos tubos. Eso, con el poto gigante. Con el poto así que eran pisadas. Las dos tenían que subir en un segundo piso. No existía en la televisión por cable en ese tiempo. No, para nada. No estaba recién el proyecto, ¿eh? ¿Qué año? 1989, imagínate. O sea, recién, digamos, estaban prosperando los VHS. O sea, era una fantasía absoluta todo lo que estaban pensando. Fantasía absolutamente impensable. Las cosas que antes eran un auto a 10 y que finalmente se han hecho en realidad. A propósito, usted lo mencionó, 3D. Pero esta vez nos vamos con la imagen virtual que ayuda para la película o simplemente para la publicidad. Incluso llegando hasta la marca de la holografía. Bueno, la tecnología 3D, como todos sabemos, por supuesto no hay Smart TV hoy en día que no sea un televisor 3D al mismo tiempo. Simula el efecto que se produce en el ojo humano de estereoscopía, que es lo que se conoce, mientras percibe un objeto tridimensional. En el año 2003, James Cameron, posterior a su gran cinta taquillera Titanic, revivió el cine 3D, porque el cine 3D existe de los años 60. Sí, obviamente. Pero era con estos lentes que eran con celofán, rojo o verde. Bueno, estamos hablando del actual 3D que tiene, digamos, un dispositivo electrónico que va leyendo por cortina para un bojo. James Cameron, el mismo autor de Avatar, revivió el cine 3D con el largometraje que salaba en IMAX, un documental, Misterio del Titanic. Y como decía después, el 3D que hoy día se instaló en la película animada con Avatar. A ese 3D que solamente sale la pantalla o el 3D que, por ejemplo, que recrea gente, digamos, que tiene como ese modelamiento de personas. ¿Por qué? Porque la imagen de Volver al Futuro están dando la versión número, no sé, 35 de Tiburón. Y obviamente, como era la publicidad con la que Marty McFly se encuentra en Volver al Futuro 2, es que sale completamente una imagen holográfica de este tiburón y que finalmente se lo termina incluyendo como una especie de auspicio. Mira, te pasaste, ojo. Y atención, porque nosotros hablamos de tele 3D, pero eso, uno dice, está muy lejano. No, eso existe. Pero yo creo que ese tipo de tecnología ha sido mea fallida, no la han usado mucho. No la han usado mucho. ¿Sabe dónde se ha utilizado? Para resucitar a personajes grandes, emblemáticos en el escenario, como el tremendo cantante, poeta urbano, Tupac Chacur. Cuando este hombre muere, finalmente sale y lo resucitan digitalmente. Estas personas están en un recital, obviamente de hip-hop, pero de primera categoría, y resucitan al cantante a vista, paciencia y asombro de todo lo que están presentes. El hombre, en realidad, no está ahí. Es simplemente una proyección, pero aquellos que están, obviamente, en medio de este recital, no pueden negar que están volviendo a ver a Tupac Chacur, obviamente, en B&R. Es increíble. De hecho, en Japón hay recitales completos donde el cantante no existe, es dibujado y es completamente virtual. O lo resucitaron, por padre. Lo vimos el otro día, una publicidad, un whisky, ¿se acuerdan que lo trajo tú? Fouke o Salfa, que era la publicidad de este actor, que salía de Bruce Lee. Claro, y ahí también lo hacen de la misma forma. Absolutamente. Es decir, Michael Jackson podrían hacer lo mismo. Podrían hacer, créeme que lo van a hacer en algún momento. Michael Jackson resucitado, bailando y haciendo, digamos, lo mejor. Bueno, esto no es solamente la tecnología que acompaña la segunda parte de Ovidar el Futuro. Ya vimos que están los televisores inteligentes. Tenemos imágenes virtuales e incluso holográficas, como las que vemos ahí. Pero, ¿qué tal si yo le hablo sobre los sensores actualmente que definen el medio de entretenimiento más exitoso hoy por hoy? Me refiero a los juegos de video, porque la cantidad de la industria del juego de video, la cantidad de miles de millones de dólares que recupera año a año, supera incluso al cine y la música junto, amigos míos. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? El año de lanzamiento, 2010, también junto con las televisores inteligentes, gracias a la consola de Xbox, ¿cierto? De Microsoft, que usa el sistema Kinetic, en donde dejas el joystick, dejas el control de lado y solamente con los movimientos de tu cuerpo y las manos comienzan a controlar a los personajes dentro de los videojuegos. Permite controlar e interactuar con la consola sin la necesidad de tener contacto físico con un joystick o controlador de juegos de video tradicional, ya que responde a los movimientos de la propia persona. De hecho, hace un barrio de tu living, ve cuáles son las distancias, te identifica por tu tamaño o por la forma de tu cuerpo. ¿Eso lo hace ahora? Claro, por ejemplo, si hay tres hermanitos en una casa, uno más gordo, uno más flaco, uno más alto, sabe cuándo se pone frente a él, a quién, digamos, el que está jugando. Sí, pobre. Y eso está disponible al usuario para el usuario. Del año 2010. Claro. Del año 2010. Exactamente. Digo en el pasado, yo parece. Y próximamente, obviamente, PlayStation, también con su consola número 4, va a tener también esta posibilidad. Mucha atención, porque esto también fue adelantado en la segunda parte de Volver al Futuro, amigo mío. Mira, mira, ahí viene el Chavarty McFly, obviamente de una chica del futuro, pues. Y tienen, porque está en el bar de los 80, y tienen, de alguna manera, unos juegos de video antiguos, que en donde uno le disparaba a todos con una pistola. Entonces, él, que obviamente viene del año 80, les va a demostrar, y mira el comentario que hacen los más pequeños. Atención. El Ayacub de chiquitito, el actor. ¿Qué le dice? ¿Es un 80? No, esto es un bar de los 80 en el 2015. Es un bar vintage, es un bar del pasado. El mismo bar que visitaba siempre. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la niña? Uy, qué raro, y había que usar las manos. Porque ellos ya estaban... Ya no se usaban. Claro, entonces uno... Exacto, como espectador, decía, ah, ya no necesito, digamos, interactuar con los objetos para que se muevan los personajes y con los que están jugando. ¿De cuándo que está el Otach allá incorporado al iPhone? Fue con el iPhone, el iPhone porque lo impulso hace por lo menos unos 6 años, más o menos. Y atención, porque esto es, obviamente, a lo que ha llegado la tecnología que yo le explicaba de no la necesidad de tener controles, obviamente, para jugar un juego de video. Mira, ahí está, obviamente, no hay necesidad de control. Distinto juego, incluso puede hacer yoga, ejercicio, donde la propia pantalla, con tu personaje ahí colocado, te hace correcciones en las posturas, a la hora de entrenar boxeo. ¿Es para la parte de la película? Exactamente. No, 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 esto, aunque tú no lo creas, es la publicidad para Kinetic. Las consolas que hoy día venden, cuando primeras aparecieron, te dicen que tú, obviamente, con la mano y con los movimientos de tu cuerpo, vas jugando en pantalla ya sin necesidad de controles o yoga. O sea, solo falta que ahora te controles emocionalmente. Falta que solamente la máquina pueda llegar a controlar tu emoción, que se pueda conectar contigo, en definitiva. De alguna manera, claro. Eso es lo último que falta. Eso sería lo único que falta, que tú te sentás y, digamos, que estás en la pantalla. Yo creo que ya podía hacer hasta deporte. O sea, yo el otro día fui a la casa de mi prima y tenía este juego que bailaban unas monas y nosotros íbamos bailando. Y me decía cuando me equivocaba, ¿cachai? Si la mona levantaba la mano y yo no la levantaba, ¡cuack! Maravilloso. Y ese es antiguo, como dice Fecha. Sí, yo me pasé del Nintendo a esto, entonces me lo podía creer. ¿Y tu prima está en buena condición? Sí, o sea, hice deporte toda la tarde, bailé. ¿Qué querés conocer a mi prima ahora? De hecho, fíjate, hay algunos gimnasios que ocupan esta tecnología porque es más entretenida. Entonces, en vez de ir a la clásica caminadora, te hacen hacer, digamos, junto a estas consolas y moviendo de tu cuerpo, bailar y finalmente, igual que May, gracias, y estás haciendo un profundo ejercicio. Igual es entretenido. Es entretenido. Y además, quien está ahí tantas horas jugando porque te cansas y así que tienes que parar en algún momento. Regalo para Mili Palamparo. Bueno, mucha atención porque lo que la película, la segunda parte de la trilogía de Volver al Futuro no adelantó, no se detiene acá. La realidad aumentada también nos explicó que existía la realidad aumentada. Esto hoy día la está llevando en publicidad, por lo menos en el extranjero, y en Chile se vienen grandes promesas respecto a estos nuevos formatos, que es año de lanzamiento 2013, solo recién este año, amigos míos. Dispositivos que permiten grabar videos, navegar por internet sin necesidad de mirar el celular y usando la voz en una experiencia de releo aumentada. A ver, si crees que resumirlo en mis propias palabras, releo aumentada es tener una interacción con lo que vemos directamente, pero agregándole objetos con lo que interactúa. Por ejemplo, Google Glass. Con mis lentes, por ejemplo, yo los veo a todos ustedes, pero además quiero ir navegando con páginas que voy viendo. Me dicen, oye, ¿cómo va a estar el tiempo de mañana? Y mientras no dejo de perder la perspectiva de todos ustedes, aparece, digamos, una carta sin óptica de cómo estar el tiempo. O puedo realizar videos. Exacto. O puedo hacer llamadas telefónicas y muchas promesas que esto todavía está obviamente en absoluto desarrollo. Es como que estuviera ahí en más de un lugar. Ponte en barrio a la vez. Solo que esta vez, en vez de mirar una pantalla, te acompaña a ti. Estamos viendo el video. Mira, esa niña sin dejar de tener contacto con la realidad, obviamente puede interactuar, tener acceso a internet. Ah, pero tiene la proyección. Tiene un motor, claro. Proyecta como... Claro, pero no te pierdas. Es como los cascos super, así que tienen los pilotos de guerra en Norteamérica, en donde tienen un verdadero panel de instrucciones acá, pero sin dejar. Está disponible. No lo venden en China, hasta lo que tengo entendido, lo pueden importar. Lo pueden encargar. Sí, lo pueden encargar, pero es mejor, porque son muy caros todavía. Igual cuando esto agarre y enganche, ahí sí que vamos a estar todos absolutamente ensimismados, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que es medio peligroso. Pero mira, la hija y el hijo de Martin McFly están, obviamente, con estos elementos de realidad aumentadas. Y mientras están comiendo, obviamente, dice, mira, ahí dice, obviamente, mira, está comiendo fruta, porque él las ve caer del cielo, está jugando. Porque tú que estás jugando Candy Crack, pues le pide a la casa que le tire, digamos, el teto con fruta, porque sus lentes son una especie de dispositivo de control que puede manejar. Ahí están llamando por teléfono y los lentes estadizan, vio quién era, y tú, sin perderte de la realidad, vas a estar. Y esto ya existe. Es como cuando uno almuerza con la familia y están todos con el celular. Es lo mismo, solo están ahí. Todo va a ver peor todavía. Son los que están, claro, es que hay un peligro. Porque el otro, por último, tenés que estar con algo, no van a hacer unos lentecitos que hay a estar ahí. Pero hay gente que se pregunta. Sí, da un poco de nerviosidad. ¿Qué pasa que no? La verdad que es súper de ciencia ficción adelantado. Simplemente decir que, según la ficción del año 2015, a partir de la película Obra el futuro, segunda parte, hoy en el 2013 se está moviendo y se adelantó y todo se ha cumplido. Pero era, o sea, una pregunta muy... ¿Esto fue una autorización en ese año? Porque claramente no era solamente la imaginación de un personaje que era... No me lo vas a creer, pero sí, es solamente imaginación. Solo imaginación. Finalmente la realidad terminó alcanzando lo que otros fantasearon una o más década antes. Los futuristas se sustituyeron sobre ese tipo de elementos y dijeron, esto, hagámoslo realidad. Y que de alguna manera es el sueño de cómo debieran ser los aparatos y los utensilios en el futuro. Pero ahora ha sido a partir de una proyección de la tecnología que había o simplemente fantasearon. Pues mira, claro, y está el límite. Fíjate que en el Blu-ray te encuentran material extra y dicen que no, dicen que simplemente inventaron con toda, obviamente, la libertad de cómo sería una casa del futuro y finalmente tener a juntarle, exacto, a los gustos de la que tecnología tendría para nosotros en esta cual 2003. Esto es lo mismo que los libros de la Tierra a la Luna, que es el fondo del mar. Es lo mismo, la ciencia ficción es una forma de ver el futuro desde otra manera. Pero si no hicieramos el ejercicio ahora de querer algún producto futurista, por ejemplo, de aquí a 10 años más, ¿qué podría hacer? Un comercial con unas zapatillas que vuelan y en 100 años más estamos volando. Claro, que por ejemplo, que podáis volar así, que podáis caminar rápido, así del piso a 15 grados por el... Por ejemplo, le digo, oye, pero tú diste en el clavo dos objetos que están en la película o en el futuro dos que no se han cumplido, autos voladores y una patineta antigravitatoria que te permite jugar. Ahí lo quiero ver. Claro, ahí implica tecnología aeroespacial y agua. Yo creo que tampoco estamos tan lejos de eso. Claro, ahora los choques son más peligrosos. Imagínate con los tacos que hay en el aire, sería un desastre. Bueno, sería, ahí ya nadie vería la luz del sol, digamos, sería como Coruscant. Sí, también. El planeta ciudadano de la saga Star Wars. Y atención, tenemos uno más, porque fíjate que esto lo ocupa mucho a empresas privadas, así como que se lucen con su tecnología. También lo utiliza el automóvil, que es en vez de usar una llave para abrir puertas o para abrir automóviles, utilizamos nuestro dispositivo, obviamente, de huella digital. Atención. El año de lanzamiento es 1999. Tiene toda la razón. ¿Y eso está? Sí, pero nunca se ha popularizado, pero recién en estos años, obviamente, está cada vez más implementado en artículos domésticos. Método que permite abrir puertas con la huella dactilar, reemplazando las clásicas llaves para una mayor seguridad. O sea, cualquiera te puede copiar la llave, cualquiera te puede robarla también, pero nadie, digamos, puede duplicar tu huella. A menos que te corte el día de presa, digamos, ya estás hablando de la mafia derechamente. Pero eso también lo hemos visto en películas, yo lo he visto en varias películas, como de esas típicas, cuando hay esas cosas especiales, donde pasan panchar así como a los pórticos secretos, no sé qué. Exactamente. Como una huella digital. Ahí ellos no pueden, los policías, entrar a la casa, así que le colocaron la manito de ella, que está completamente desmayada por el asombro, pero la llave, la puerta de entrada, son las huellas dactilares. Y el día que la policía se comporte de esa manera, también va a ser un agrado. Absolutamente. Con la cara muy cara tener eso. Sí, es una tecnología cara y debo decir que cuando me ha tocado probarla, no funciona al 100%. La huella digital. Es como que tenía ella. La huella digital es muy efectiva, como por qué no se usa más. De hecho, está en puertas de casa privadas. De hecho, hay personas que le ponen password a sus notebook, sus computadores, y como la olvidan, hay unos que se prenden con la huella dactilar, tienen una ranurita al lado y uno pone la huella del dedo gordo. Yo puse la de globo ocular. Y de ahí se pone que también es otra cosa del futuro. Simplemente quería demostrar que en el año 1989, mostrando un posible 2015, ya se hizo posible en el actual 2015. ¡Grande volver al futuro!